Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te he invocado en vano y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. 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 Amén.